En un día muy especial, viste, se me cruzan mucho los sentimientos de cosas, de qué sé yo, ejemplos, te doy ejemplos. Bueno, uno podía llegar a hacer que un día le dije feliz día, compañero, y era Menem. Y después tuve la posibilidad de darle otra vez feliz día, compañero, a Maza. Y otro día a Hugo Moyano, y le he dado la mano feliz día a este cachivache que tenemos acá en la costa de Cotoco. Entonces, viste, tengo cosas muy encontradas donde la lealtad para nosotros, para mi generación, es algo muy importante. El abuelo decía de que no se volvía de la muerte, del ridículo y de la traición tampoco se volvía, viste. Y esta gente así traidora me duele en este día especial donde una generación se jugó por un futuro. Mirá, yo creo que en este momento es donde nosotros tenemos que empezar a pensar y preguntarle a los políticos, no qué van a hacer, porque cuando te dicen qué van a hacer, te mienten. Yo creo que habría que ver qué hiciste, ¿entendés? Yo sé que hay dos, Juan Pablo tiene dos o tres proyectos importantísimos y no lo va a largar hasta que no tiene el moñito cerrado que está seguro que eso puede ser. Mientras tanto, del otro lado, escuchamos de cualquier barbaridad, cualquier verdura que puedan largar. Sobre Marquito, y sobre Marquito, yo te digo que con mi experiencia de militante de la costa, tiene más calada hecha que un temporado. ¿Entendés? Entonces, es difícil hablar, es difícil hablar porque me duele en el alma, tiene algunas condiciones, pero la que más le sobresale es la de traidor. Traidor al que le dio de comer en la casa, el que lo ayudó en la carrera. Entonces, viste, cuando vos traicionas a la persona que te ayuda, ya no sé después qué le podés pedir. Yo lo que pido a la gente, la gente que nos está escuchando, que no me haga caso, que no se cría lo que yo digo, que averigüe quién es el que mayor preso saca del partido de la costa. Entonces, tan careta que me vuelvo loco cuando escucho eso. Hablar de él de seguridad y resulta que tiene a todos los... La delincuencia del partido de la costa, el 40% la defiende él. ¿Entendés? Eso duele en el alma. La efervescencia de la gaseosa la notás cuando abrí la tapa. Y llegando a la selección es donde aparece este tipo de cosas. Ponerle a Miguel, Miguel con sus convicciones, lo respeto y lo admiro y lo aprecio, Arena. Porque realmente él en ningún momento deja los principios. En ningún momento. Lo mismo que si vos me hablás de Álvaro, yo lo respeto mucho. Muchísimo lo respeto. Pero es otra clase política la que quiere hacer. ¿Me entendés? O Alonso mismo. Pensando, estamos pensando del otro lado. Pero este cachivache me tiene podrido. Dame la oportunidad de saludar a todos los compañeros. Hoy es un día que en serio se me mezclan todas las cosas. La tristeza, la alegría. A todos los compañeros leales. Un abrazo grandísimo. Grandísimo. Que hay muchos que quieren, vos sabés. Mucho. Sí, sí, sí. Mucha mer para nuestro primer candidato a concejal. Que lo quiero muchísimo. Yo pienso que en este proyecto político está toda la gente de bien que quiere que esto cambie. Pero no para mi generación que yo ya estoy de vuelta y me faltan pocos años para retirarme. Sino para tus nietos, para tus bisnietos. Eso es lo que quiero. Quiero un país para ellos. Entonces cuando yo veo a estos chicos que viví anoche con Fantino, con un proyecto de país, donde atrás de ellos hay un montón de gente. Hay dolor, hay lágrimas, hay abuela de Plaza de Mayo, hay madre, hay desaparecido, hay dolor, hay sacrificio. Entonces me duele en el alma perder ese pedacito. Y te das cuenta que realmente si no fue de las manos nuestras jamás hicieron nada. Dólar negro.